Tema nuevo disco nuevo Son las estrellas azules Y vamos a ir y comprasimos a mi compadre tío Porque luego nos dice no vos temas nuevos ¿Qué pasó? ¡Amasamos buenas noches! ¡Recubica su liderazgo! ¡Adi! ¡Sabecito! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Y el famoso! ¡Sigue rey que va! ¡Sigue rey que va! ¡Sigue rey que va! ¡Sigue rey que va! ¡Y que va a engañar! ¡Adi! 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 ¡Y salve! ¡Dennis Blues! ¡La pequeña Bocallón! ¡El famoso Riz! ¡Trini! ¡Carmenita Línea César! ¡Santiporra Luqui! ¡Y que venga de nuevo! ¡Santiporra Luqui! ¡La bella María Martínez! ¡Y su otra mitad! ¡Vania, vania, vania, pania, pania! ¡Vania, vania, 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 pania! ¡Mis mamis de mamis! ¡La bella yo de hermosa jazz! ¡La hermosa Udánis! ¡Y que venga su abecito! ¡Que venga ya! ¡Vania, vania, 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 vania y siete! ¡Ahora! ¡Vania, vania, vania, vania! ¡Vania, vania, vania, vania! ¡Los focusing son importantes los chicos, nindos! ¡Sこう, nindos! ¡En! ¡Ahí, dándo mia! ¡Vania, venga, vania! Amigos, ya estoy harto con la maldita pata Contando los chamacos que no se van a hacer Sigando todo el día y en su cielo me la casa Hoy mi vieja me dijo que ya no lo Y con una caguama me pongo a botanear Con una paredena ya no sé qué pasa Con unos mis amigos hermanos De este lindo cuerpo después Yo no quiero cumbia, quiero una cumbia Una cumbia de poca, chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, 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 chiqui Primo, slush, chiqui, 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 chiqui Añadur, ven, de llame Diablosos Machino, mini, machino Las redes criminales Para Shakira, pequeña, feliz Para Pedro, niña, chiquita Para Raja, vikingo, guapa, duro, aquí De mi ten, chino, descresionos, pechito Mister, tanto, te ve Alejada, aquí, feliz La cumbia, me Para aquel cajerito, ya de chiqui, 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 chiqui Manolini Los guiteros acaqueles La marina de sal Flaquito de sabor Y ya ponemos a Tania Amor, amor Marino 27 Para Echete los elegantes Moreno, violeta Y toda doble Yes Las más hermosas Las hermosas hermanas Sabaní La bella es beijita La bella ya bien Ojitos, mijitos, te matas, viejita Callequeros de sabor San Fabrino San Fabrino Sochipastia Están bien ¡Precioso matías! Para la bella dulcecita Y la bella lucerino Año no me deseas Para la bella es que les somos Siempre con la patia Y el famoso Ahora, Canelitas y la Vega Yoselin, Mercado Moriloso, Mercado La Unión, para Choleto Magatero, Misesita Kendi, Pequeña Pocoyoy, Misesita Magatera, Axel, Choky Magatero, Luz de chicas del momento, Navidad, Payasitos Kendi, Sabela, mi tu voz de pensada, Amigo, ya estoy harto con la mano, Dando a los llamacos que no se van, Chillando todo el día, Lleándome la casa, Y allá no lo tengo, Compro una caguama, para el poli Romero Vargas, esta cuarenta, hoy nos acompaña, Por famoso Chris Amor, Mano Zipa, Yesenera, Chayete Chirango y Chom y Chomajos de Calera, El primo comete rubio, una cumbia de Pumas, hasta la cana, Mercado La Unión, Para Don Rojas, Gatitos Malitos, Alexitras Amor Alejandra, Para la bella pequeña, Heidi, Arito 9, 7, El Indominor, Pania, 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 Y el famoso Chiqui, Riqui, Pa, Chiqui, Riqui, Pa, Chiqui, Riqui, Pa, Chiqui, Riqui, Pa, Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, República Sonidera TV.